Este es Siloes y TV para donde entero, en esta tarde, este domingo 30 de agosto 2020, en el día número 77 del discernimiento social inteligente, este es el informe ambiental de nuestro gestor de Torvaldo Espínotado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está normal, cable operando normalmente, como lo pueden ustedes observar allí, en las cabinas ahí circular. Ha llovido, pero las quebradas están en su cauce natural, no se han desbordado, no se han presentado deslizamientos, Siloes y TV para donde entero, Siloes y TV, en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espínotado, para hoy, domingo 30 de agosto 2020, está haciendo algo de fresco, no ha salido pues el sol, ha llovido en la mañana, en la madrugada y no se ha presentado ningún deslizamiento, ni desborde quebrada, ni tampoco del río Cañaveralejo. Siloes y TV para donde entero, Siloes y TV para donde entero, el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espínotado que nos dice que no hay ninguna novedad de energía normal, acúbito normal, alcantarillado normal, no se trabajó hoy en ninguna de las obras públicas, ni el sendero de Cañaveralejo, ni el general Anzuategui. Hoy es domingo 30 de agosto 2020, este es Siloes y TV para donde entero, en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espínotado, para hoy, domingo 30 de agosto 2020. Siloes y TV, ahí al fondo, el nuevo colegio para los niños, el CEDEI con una campeonata y merentería, en el barrio Cortijo, está el Museo Popular de Siloes, está la estación del barrio Albertoñeras Camargo, aquí está la estación del barrio Brisas de Mayo, y al otro lado, la Zapote, la estación de Tierra Blanca. Informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espínotado que nos dice que no hay ninguna novedad de energía, si se presentara alguna situación por la lluvia, de borde quebrada, deslizamiento de viviendas, o de muros o de caminos, con mucho gusto haremos un informe especial. Los dejamos con el embalse del río Cañanalejo y el sendero que lleva el mismo nombre, hoy domingo 30 de agosto 2020. Aditeramos, en caso de que se presente alguna situación de orden físico, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Gracias por ver el video.